El arte entre libros está a un clic. El reconocido ciclo que reúne a artistas locales y de la región en la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad ahora tiene su versión online. Ya se puede acceder al canal de YouTube de Unirío TV y allí encontrar videos que muestran historias, testimonios y obras. Llamado a licitación para la construcción de aulas en la UNRC. El proceso se realizará en vivo por Unirío TV para lograr una selección transparente. El proyecto consiste en 1.800 metros cuadrados que se levantarán en proximidades del ingreso principal de la universidad y tendrá una inversión de 124 millones de pesos. Río Cuarto sumó 900 casos de COVID-19 en una semana. Acumula más de 6.700 positivos desde el inicio de la pandemia. En los dos últimos meses se generó uno de los mayores focos infecciosos. El 20 de agosto pasado solo sumaba 150. En este contexto persiste la imposibilidad de transitar y abrir comercios no esenciales de 20 a 6 de la mañana. La reserva natural Los Pozos fue declarada de interés municipal. La normativa faculta a la municipalidad de Villarrumipal a iniciar acciones tendientes a la conservación, cuidado y limpieza del sector. También apunta a promocionar el espacio protegido como atractivo para los miles de visitantes que llegan todos los años al Valle de Calamuchita. Nueva versión del Plan Gas. El presidente Alberto Fernández anunció desde Vaca Muerta un programa que apunta a reemplazar con producción nacional una buena parte del fluido que se importa. Se busca que las empresas retomen las inversiones que se paralizaron hace más de un año y que se tradujeron en cortes de suministro. ¡Gracias!